Con su atención, señor presidente, el siguiente cambio del orden del día es el solicitado por la asambleísta María Mercedes Herbs. Tiene la palabra la asambleísta María Mercedes Herbs. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ah, ya, ya. Está bien. Señor presidente, procedo a dar lectura de la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta María Mercedes Herbs. Memorando número AN-EEMM-2024-0081-M de Quito, Distrito Metropolitano, 22 de septiembre de 2024. Para el señor mágister Henry Fabián Cronflejo Shaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, solicitud para cambio del orden del día de mi consideración. En referencia a la sesión número 963 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día martes 24 de septiembre de 2024, en modalidad presencial a las 9 horas 30, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Manaví, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar ante usted la siguiente solicitud para el cambio del orden del día en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, a efectos de que se incluya como punto de la sesión en mención lo siguiente. Proyecto de resolución para exhortar a la ministra de Educación, Alegría Crespo Cordobés, PHD, a que en cumplimiento de la Constitución y la ley, a través de un acuerdo ministerial, garantice la inclusión a la educación a niños y niñas diagnosticados con trastorno de espectro autista TEA, con el fin de asegurar su derecho a la educación sin discriminación. Esta acción promueve la no discriminación y la equidad, exigiendo que el Ministerio de Educación implemente políticas claras a través de un acuerdo ministerial, para asegurar que los niños diagnosticados con TEA puedan acceder a la escolaridad y quienes ya son estudiantes reciban las adaptaciones necesarias para su plena participación en el sistema educativo. De esta manera se impulsa el cumplimiento de la ley y se fomenta una sociedad más justa e inclusiva. Asimismo, una vez aprobado el cambio del orden del día, solicito gentilmente, se declare al Pleno de la Asamblea Nacional en Comisión General, para que se reciba el señor David Aldo Esperber-Vilem, a fin de que exponga respecto a la importancia y la necesidad de contar con este acuerdo ministerial. Con sentimientos, distinguida consideración. Atentamente se suscribe, señora María Mercedes Herbstupiñán, asambleístas. De la lectura del cambio del orden del día, señor presidente. Tiene la palabra la asambleísta María Mercedes Herbst. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los compañeros asambleístas y a todas las personas que nos miran. Hoy vengo ante ustedes con una petición que no puede esperar. Pido el cambio del orden del día para que consideremos una resolución crucial, una que tiene el poder de transformar la vida de miles de niños en el país que viven en el espectro autista. Y lo hago con el corazón en la mano y no solo como legisladora, sino como una persona que se niega a ser indiferente frente a la lucha de tantas familias que hoy se sienten abandonadas por un sistema que no les ve, que no les escucha. Piensen por un momento en todos esos miles de padres que se levantan cada mañana con la esperanza de que sus hijos tengan una oportunidad, una educación que les incluya, que les respete y que entienda sus diferencias. Piensen en los niños que no ven el mundo como nosotros, que procesan la realidad de una manera única, pero que son empujados a los márgenes, olvidados de un sistema educativo que no les abre las puertas y que no está preparado para ellos. Ellos no están pidiendo caridad, no piden más de lo que cualquier niño se merece, una oportunidad justa, una oportunidad para aprender, para crecer, para sentirse parte de este mundo. ¿Cómo podemos nosotros ser los representantes del pueblo y mirar a otro lado cuando se están vulnerando los derechos de miles y miles de niños? ¿Simplemente son excluidos porque el sistema no está preparado para ellos? La resolución que presentamos hoy busca algo tan simple, pero igual de justo. Que las pruebas de admisión y evaluación en las escuelas sean inclusivas para todos los niños con espectro autista. Que los docentes sean capacitados para entender sus necesidades y que se les brinde el apoyo especializado que necesitan. No estamos pidiendo un favor, señores. Estamos exigiendo que se cumplan con los derechos humanos más fundamentales, que es el derecho a la educación sin discriminación. Compañeros, esto no es técnico, es un tema de humanidad, es un llamado a nuestra conciencia. ¿Qué clase de sociedad somos si permitimos que algunos de nuestros niños queden atrás porque no encajan en los moldes que nosotros mismos hemos construido? Les pido que voten a favor del cambio del orden del día, porque no podemos esperar más. Cada día que pasa sin tomar una acción es un día en el que estos niños pierden sus oportunidades. Es un día en que les fallamos. Hagamos historia hoy, no por nosotros, sino por todos esos niños que necesitan, por esas familias que no pueden esperar y que no deben esperar de nosotros solo palabras vacías. Necesitamos acciones. Les pido con toda la fuerza que voten a favor de este cambio del orden del día, porque si hay algo por lo que vale la pena luchar es por nuestros niños. No les demos la espalda, hagamos hoy lo correcto. Gracias, señor presidente. Señor secretario, tome votación del cambio del orden del día presentado. Con su autorización, señor presidente, de acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta María Mercedes Herbstupiñán. Por favor, señores y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor secretario, cierro el registro. Señor presidente, me indican que tenemos un problema en un curulero electrónico, toda vez que se resuelva procedemos a cerrar el registro y tomar votación. Prosiga, señor secretario. Gracias. 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 Señor secretario, informe si ya arreglaron el problema técnico, por favor. Señor presidente, me digan que todavía estamos con un problema. Por favor, si me da un minuto para proceder a cerrar el registro, por favor. Gracias. 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 Gracias.